En lo que va de la contingencia sanitaria del COVID-19, en Sinaloa también los trabajadores de salud han sido contagiados por el virus, informó el secretario de salud en la entidad. Efren Encinas Torres confirmó que un total de 216 trabajadores del sector salud han sido infectados. Detalló que de ellos, la mayoría son enfermeras, médicos y el resto entre diversas categorías, odontólogos, químicos, farmacias, entre otros. También los trabajadores del sector salud han sido contagiados y hasta el momento tenemos 216 trabajadores del sector salud contagiados. De ellos, la mayoría son compañeras enfermeras y enfermeros, le siguen los compañeros médicos y el resto entre diversas categorías. Además, el secretario de salud en Sinaloa informó que se tiene el registro de tres defunciones, trabajadores del sector salud que han perdido la batalla contra el virus. Dijo que dentro de los 216 trabajadores del sector salud, cinco de sus compañeros más cercanos también resultaron positivos al COVID-19. Todos se encuentran asintomáticos siguiendo el protocolo correspondiente. El funcionario estatal dijo también que él se realizó la prueba y afortunadamente resultó negativo. Carla Beltrán, Meganoticias.